Gracias Chuf, gracias Chuf, buenos días, buenos días, pasajeros, buenos días, amitas, buenos días, jóvenes. Este dinero ya nos quiere talonear. El día de hoy vengo a traerles unas canciones para amenizar su recorrido, ¿cómo no? Para amenizar este trayecto, esta cuarentena, ¿no? Ya ven que pues no tenemos muchas cosas luego que hacer y pues hay uno que tiene que imaginarse cosas y pasarla bien. Bueno, el día de hoy vengo a traerles una canción de un señor que se llamaba Rodrigo, Rodrigo González, ¿cómo no? El profeta de Rupal. Este señor hace 30 años ya veía lo que nos estaba sucediendo, jóvenes, damas, caballeros, ya se había vislumbrado, por eso era profeta, ¿cómo no? Y él vio en esta canción cómo la ciencia, la tecnología, pues, de cierta manera han desdibujado nuestra humanidad, ¿no? Como que nos hemos perdido y todas esas ventajas que nos habían vendido, pues también traen sus desventajas. Bueno, vamos a comenzar con esta cancioncita. Espero, espero que sea de su agrado. Y dice así, jóvenes. Caminos sobre sueños, innecesarios y rotos, Prisionero iluso de esta selva cotidiana, Como hoja seca que vaga en el viento, Bueno, imaginario sobre escorros de concreto, Dibujo insatisfecho, mis huellas en el invierno, Ya que yo, no tengo tiempo de cambiar mi vida, La máquina me ha vuelto una sombra agurrosa, Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos, Sé que aún tengo tiempo para atracar en cuerpo en cuerpo. Camino tomático en una alfombra de estatuas, Masticando en mi mente las verdades más sabidas, Como robo salvaje que ha perdido su camino, He llenado mis bolsillos con escorros del destino, ¿Sabes bien qué? Más alegre y flacable de eliminar la cibernética, Entre aquel laberinto de los planetas muertos, Tal si fuera la espuma de un anuncio de cerveza, Una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza, Ya que yo, no tengo tiempo de cambiar mi vida, La máquina me ha vuelto una sombra agurrosa, Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos, Sé que aún tengo tiempo para atracar en cuerpo. Todavía va a pedir dinero. Bueno, damitas y caballeros, esa fue la cancioncita que hoy les venía a traer. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado. Y bueno, pues si no afecta su economía y tienen por ahí una tareita que les sobre, Pues entréguenmela, no sean flojitos, Pónganse a trabajar un poco, Ya hace falta que en esta cuarentena, pues también ejercitemos la mente. Entonces, bravo, bravo joven, me gusta el mensaje que tiene. Y ahorita que me acuerdo, yo sí estaba pensando que por ahí tengo una tareita. Mire, aquí le dejo mi número joven, Y quería ver si mañana temprano me puede ir a hacer mi mandado, Y me puede ir a sacar a mi chuchín de paseo joven. Pues una tareita por favor joven, llena por aquí. Sí, muchas gracias, buenas tardes, gracias caballero, gracias, muy buenas tardes. Gracias por ti, hasta luego. ¿Cuánta razón tiene este señor de Abolengo? En vez de andar en las calles de vagos, porque recuerden que no son vacaciones, Pónganse a hacer su tarea y saquemos lo mejor de esta situación, éxito. ¿Cuánta razón tiene este señor de Abolengo? ¿Cuánta razón tiene este señor de Abolengo? ¿Cuánta razón tiene este señor de Abolengo? ¿Cuánta razón tiene este señor de Abolengo?